Hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a como borrar y bloquear un contacto aquí en tu celular Samsung Galaxy A33 ok Dicho esto chavales empecemos Lo primero que vamos a hacer chicos será buscar el contacto vale Vamos a suponer que quizás no está en tu lista de contacto simplemente es una persona que te llamó y la quieres bloquear vale Entonces vamos aquí en llamadas recientes le daremos un clic al contacto Cuando no es un contacto a ver déjame hacer un ejemplo aquí vale llamar a una persona como si fuera llamarla Si es un contacto que no está en tu lista de contactos y lo quieres bloquear vienes en llamadas recientes le das el contacto Le das un clic al círculo gris este le damos un clic aquí bueno aquí no perdón aquí ya te sale bloquear y bloquear Si es una persona que está en tu lista de contactos como este contacto le damos un clic aquí Le damos un clic al círculo gris aquí te sale tres puntitos le damos bloquear contacto y bloquear vale Luego os enseño como borrarlo Bueno sería por aquí luego si venimos a contactos Aquí podremos buscar el contacto por aquí o por la lista el contacto que queremos bloquear y borrarlo Le damos un clic al contacto le damos un clic al círculo gris Le damos un clic en los tres puntitos le damos aquí bloquear contacto bloquear Luego le damos un clic a los tres puntitos el contacto está bloqueado Le damos ahora eliminar y mover a la papelera vale Y todo listo el contacto ya está bloqueado y eliminado Si por lo que sea ya quieres desbloquear este contacto En cualquiera de esas tres opciones que estamos En la parte de arriba siempre hay tres puntitos donde le damos Le damos en ajustes vale Venimos aquí bloquear números Y aquí tenemos los números que hemos bloqueado Si le damos a la señal de más se desbloquea los contactos vale Y nada chicos este ha sido el tutorial de hoy Si te ayudé no olvides poner un me gusta al video Si es posible suscríbete al canal Un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial